¡Oh, oh, oh! ¿Cómo quieres que Dios olvide? Si tu nombre está en el aire y sobra en mis recuerdos Si ya sé que tú eres libre, si ya sé que yo no debo Debes tenerte en mi memoria, así es como yo templo Dios te vio, Dios te vio, así es como yo no te quiero. Tiene el destino, como la luz del sol, este que nos dio, para que su calor, Tiene el destino, como la luz del sol, este que nos dio, Dios te vio, así es como yo no te quiero. Dios te vio, Dios te vio.